¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué ustedes ven toda la lucha que está llevando hoy? No soy yo el que tiene que hablar nada. Lo que se tiene que saber es que estamos viviendo aquí en distintas épocas, estamos viviendo, y por encima de todo. Y lo digo bien claro, por encima de la política nacional de Estados Unidos, del partido demócrata, del partido republicano, del independiente. Que está la libertad de Cuba. Y hay que tratar de conseguir que todo el mundo apoye esa libertad. Que todo el mundo apoye a los opositores en Cuba, que lo mismo que nosotros, Eugenio Llamera cayó preso el 14 de julio de 1960. La lucha en Cuba la hicimos con nuestro dinero. Nunca hemos tenido dinero. Los opositores necesitan moverse, los votan del trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que hacer aquí? No tener guardado el dinero en las cuentas de nuestras organizaciones, sino poderle mandar a ver si poder, aunque sea algo. El dinero para combatir el comunismo debe ser mucho, ellos lo tienen. Pero si no lo conseguimos mucho, por lo menos un poco. Y lo otro, saber que si estamos aquí y nosotros hemos dejado quizás una fiesta hoy, o de estar con familiares, o con el nieto, pues yo tengo ocho nietos. Y mis hijas y todo eso, porque todavía somos necesarios. Y el exilio...